Bienvenido a la lección 3, el verbo ser y estar. Nos vamos a aprender, utilización del verbo ser y estar, excepciones de uso, ejercicios y la conjugación en presente del indicativo. El verbo ser en español, es dos verbes que son el verbo ser y el verbo estar. El verbo ser, nos utilizamos para describir las cualidades permanentes. Y el verbo estar, nos utilizamos para decir los estados temporales. Soy Elizabeth. Ella es mi hermana. Antonio es italiano. Exemplo pour le ver estar. Estoy aquí. Estás ocupado. Estamos muy bien. Mais, qu'est-ce que pasa avec les phrases suivantes? ¿Cómo tú dices ces phrases? ¿Es fácil decir eso? ¿O tú dices, está fácil decir eso? Dans la deuxième phrase, ¿cómo tú dices? ¿Qué es que se le correcte? ¿Está prohibido hablar en voz alta aquí? ¿O es prohibido hablar en voz alta aquí? La respuesta es esa. Es fácil decir eso. Y está prohibido hablar en voz alta aquí. Donc, maintenant, nous allons voir la règle. Estar y las excepciones a la règle. Quand tu peux dire ser, estar, nous utilisons le verbo ser pour dire la nacionalité. Ella es alemana. Descripción dans un endroit. El edificio es majestuoso. Pour decryr des choses. Como, el vaso es de vidrio. Dans le cas de estar, nous utilisons pour decryr l'état physique. Por exemple, si tu vois ton ami aujourd'hui, elle est très belle, avec très jolie robe, peut-être dire, estás linda. Decryr l'état d'esprit. Estoy contento. Dir l'état civil. Estoy casado. Nous utilisons le verbo ser pour dire la posesion de quelque chose. Como, por exemple, Ese es mi cuaderno. Quand tu dis ta professeur ou le métier. Juan es doctor. Pour indiquer la date. Dans la tracé en personne du singulier. Hoy es lunes 15 de agosto. Pour le ver estar, nous utilisons pour dire l'état temporaire. Como, El vaso está lleno. Aussi pour dire posture temporaire. El niño está sentado. Aussi pour indiquer la date. A la première personne du pluriel. Hoy estamos lunes 15 de agosto. On peut voir que tu peux indiquer hoy es lunes 15 de agosto. Hoy estamos lunes 15 de agosto. Nous continuons avec la utilisation. Le verbo eb nous utilisons pour dire le période de temps. Por exemple, Es de noche. Pour indiquer l'heure. Es la una de la tarde. Et pour localiser des événements. La cena es en el restaurante dorado. Pendant que le verbo estar, Nous utilisons pour le période de temps. Aussi, On va faire la comparaison avec le numéro 7 del verbo ser. Nous pouvons dire, Es de noche. O, Estamos de noche. Oui. Pour indiquer l'emploi temporaire. Antonio está como camarero este verano. Nef. Localisé quelque chose. El gato está adentro de la bolsa. Le verbo ser, Nous utilisons aussi pour décrire la personalité. Ella es amable. Maintenant, Nous allons voir certains exemples. Que hora es? Estás ocupado? Es fácil. Estoy bien. Estoy en casa. Es verdad. Estás aquí? Ellos son muy gentiles. Es muy amable. Gracias. Está prohibido fumar. Mi curso es en la universidad. Vamos a practicar la conjugación de los dos verbos ser, estar. Vamos a comenzar. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Vosotros sois. Ellos son. Ustedes son. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Ustedes están.